Estoy mejor sin ti Y yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido Que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído Y no hubiera hecho nada contigo Desde que tú te fuiste La vida me ha cambiado Yo sé que te creíste Que me estabas matando Tú te imaginabas que me moriría Pero mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti Y yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido Que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído Y no hubiera hecho nada contigo Para paparira Para paparira Mucho, mucho mejor Mejor, mejor sin ti Para paparira Para paparira Mucho, mucho mejor Mejor, mejor sin ti Ahora me arrepiento De verte de mi tiempo Como quisiera nunca habernos encontrado Te fuiste puro cuento Los zapatos de cemento Que siempre al suelo me tenían amarrado Ahora estoy más claro Ahora estoy pegado Porque mi música ya suena en todos lados Y mira como ando Me sale ya sobrando Pa' que lo sepas Ni siquiera te he extrañado Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido Que iba a estar mejor sin ti Oh, 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 oh No es que te hubiera creído Y no hubiera hecho nada contigo Para paparira Para paparira Mucho, mucho mejor Mejor, mejor sin ti Para paparira Para paparira Mucho, mucho mejor Mejor, mejor sin ti Oh, oh, oh Mucho, mucho mejor Mejor, mejor sin ti Mucho, mucho mejor, mejor, mejor sin ti Gracias por ver el video